En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el proceso para los cambios en las estimaciones de depreciación. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, probablemente primero queramos hablar un poco sobre qué es la depreciación, con qué está relacionada, y luego qué son las estimaciones, y luego qué sucede si hay un cambio en una estimación. Entonces, al considerar la depreciación, estamos hablando de algo aplicado a la planta, planta y equipo de la propiedad. La propiedad, las plantas y el equipo son un activo que vamos a poner en los libros. Eso será un activo en los libros, en lugar de un gasto, debido al hecho de que uno va a hacer un activo tangible, generalmente algo que podemos tocar y sentir, algo que tendrá una vida útil, que durará, generalmente, más de un año, lo que significa que vamos a usar este activo para generar ingresos en el futuro. Y, por lo tanto, ponerlo en los libros como un activo, en lugar de gastarlo en el momento de la compra. Entonces, una vez que tengamos eso, entonces tenemos que discutir, ¿está bien? Bueno, ahora tenemos estimaciones. ¿Dónde entra en juego eso? Bueno, cuando pongamos el activo en los libros, vamos a tener que hacer algún tipo de estimación en términos de cómo va a disminuir su valor, o, en otras palabras, cómo vamos a asignar el costo de la propiedad, planta y equipo a su vida útil. Esas estimaciones suelen ser cálculos de depreciación, como el método de línea recta, o un método acelerado, como el doble saldo decreciente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si hay un cambio en la estimación? ¿Qué significa eso? Bueno, eso va a significar que si ya hicimos la estimación en el primer año, y va a ser como una propiedad de 5 años, y luego, en algún momento en el futuro, podemos encontrar que nuestra estimación es incorrecta. Es posible que en el tercer año descubramos que está totalmente obsoleto en este punto, o que en el tercer año nos encontremos con que esta vida extendida va a ser mucho más larga que 5 años. Lo vamos a usar por más de 5 años. Por lo tanto, las cosas que pueden cambiar en nuestra estimación, por lo general, no van a ser el costo. No va a cambiar. Esa no es la parte estimativa de nuestro cálculo, el costo es lo que es, lo que pagamos por ello. Lo que podría cambiar va a ser la vida estimada del equipo. Podría cambiar con el tiempo. Podríamos decir, después de unos años, podríamos decir que nuestra estimación de cuánto tiempo va a durar esta cosa está muy lejos, y deberíamos cambiar eso, o el valor de rescate. Cuánto creemos que va a valer al final de su vida útil, uno o ambos de esos podrían cambiar significativamente, cambiando nuestra estimación. ¿Qué vamos a hacer si eso sucede? Lo que no hacemos, por lo general, es que no retrocedemos en el tiempo e intentamos recalcular en función del costo original. Y así, por ejemplo, si encontramos un cambio en el tercer año, normalmente no volvemos a los años 1 y 2 y hacemos ese cambio retroactivo, retroactivo. ¿Por qué no lo haremos? Porque si volvemos atrás, ya hemos registrado el gasto, que es una cuenta de tiempo, y eso se va a cerrar con las ganancias retenidas o la cuenta de capital. Y por lo tanto, si retrocediéramos en el tiempo, tendríamos que volver a cerrar el proceso. Es posible que no valga la pena volver atrás y reformular los estados financieros del pasado, de acuerdo con este nuevo cambio en la estimación que tenemos, puede ser más fácil. Puede ser mejor para nosotros decir, bien, estábamos equivocados en nuestra estimación antes de que hayamos cambiado nuestra estimación ahora, que creemos que es más precisa, y por lo tanto, vamos a tomar este punto en el tiempo y seguir adelante con el nuevo cambio en la estimación. En otras palabras, si comenzamos en el tercer año, vamos a tomar el valor contable, el costo menos la depreciación acumulada en el tercer año, y luego calcular cuánto pensamos cómo asignar ese costo a lo largo de la vida útil restante, lo que sería un cálculo similar a si estuviéramos tomando el cálculo de depreciación normal, es decir, tomaríamos el valor contable, si fuera una línea recta, restaríamos el salvamento y luego lo dividiríamos por la vida útil restante. Y eso tomaría lo que nos queda, lo que aún no hemos depreciado, lo que aún está en los libros y se depreciaría a lo largo de su vida útil, lo que daría como resultado el valor residual que creemos apropiado en el momento de la estimación. Así que... Gracias.